Muy buenas noches a todos, vamos a continuar nuestra reflexión sobre la santidad en esta tanda de ejercicios que nos hemos propuesto vivir con el fin de acrecentar nuestra vida de fe, nuestra vida de gracia y que toda esta instrucción que estoy buscando comunicar a ustedes, pues sea como una motivación cada vez más fuerte para encarnar en nosotros esa palabra, para que ese sí como el de María sea más permanente y hablaremos de los peligros que encierra este caminar, por qué la gente deja el camino o por qué ni siquiera comienza el camino. Entonces vamos a hablar un poquito de eso con la idea de tenerlos en la marquesina y saber por dónde es, por dónde opera el demonio que viene a funcionar a través de nuestras pasiones, a través de nuestra débil carne, pero también a través de todos los instrumentos que usa en el mundo. Si les parece bien, vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permite reunirnos esta noche para escuchar tu palabra. Ayúdanos a que a través de ella podamos interiorizarla, realmente asimilarla en nuestras vidas para que podamos ser imagen de tu amor, de tu presencia, de tu alegría en el mundo. En un mundo que está hambriento de ti, ayúdanos a hacer pan para ellos, ayúdanos a hacer ese pan que se parte y se comparte. Haz que podamos a través de nuestro humilde testimonio ser instrumentos de tu gracia y de tu amor. Queremos como la Santísima Virgen María encarnarte en nosotros y poderlo llevar especialmente a los que viven cerca de nosotros. Virgen Santísima, te pedimos tu poderosa intercesión, particularmente para que el enemigo malo no venga a interferir en nuestra comunicación, para que podamos estar atentos, receptivos y para que este servidor del Señor pueda tener la luz necesaria para comunicar su mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo que es Dios y que vivir reina por los siglos de los siglos. Digamos juntos un ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Bien, pues vamos a tocar hoy el tema tres, los enemigos de la santidad. En los primeros dos días de ejercicio, de reflexión de nuestros ejercicios, hemos visto que la santidad es algo que ha de ser natural o con natural en nosotros los cristianos. Pues como decíamos el primer día, ser cristiano y ser santo es decir exactamente las mismas cosas. Pueden decir que somos, son estas dos palabras cristiano y santo. Esta santidad nos viene de la unión que tenemos los mismos cristianos con el Señor. Y esta santidad cuando verdaderamente se tiene, que decíamos el Padre Scherz nos dice, el que la tiene no la puede pues ocultar, se va a notar y el que no la tiene pues no la puede fingir. Y poníamos el caso de Jesús que hasta los mismos demonios eran capaces de reconocer en aquel hombre al Hijo de Dios. El día de ayer veíamos que esta unión con Cristo es el resultado de la inhabitación del Espíritu Santo. Pero más aún, de la misma forma que lo hizo el Espíritu Santo en la Virgen María, o más bien tendríamos que decir de manera semejante, porque no es igual, de una manera semejante, también el Espíritu Santo encarna en cada uno de nosotros el Espíritu. Ahorita que venía en camino, hablaba un poquito con Edgar sobre esto. O sea, cada uno le encarna según su personalidad. No podemos cambiar, somos nosotros. Jesús debió haber sido muy parecido a la Virgen María, no solamente en su test y en muchas otras cosas, era muy parecido. Porque se encarna, sí, pero toma esas particularidades y tenía su propio carácter. En fin, como cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros se encarna y el Espíritu Santo en esa encarnación va modificando aquello que estorba, de esto hablaremos un poco hoy, va modificando aquello que estorba para ser cada vez más semejantes a Cristo, de manera que la gente pueda reconocer en nosotros al alter Cristus, como lo hemos venido viendo. Entonces, esta palabra se encarna en nosotros y va haciendo que esta palabra pues se vaya pues esparciendo en nuestras comunidades, quienes pueden a través de nuestra propia vida leer la página del Evangelio. Ese día quisiera hoy ahondar un poquito con ustedes sobre los temas fundamentales de este proceso. Hablar sobre todos estos elementos que en un momento determinado pueden impedir que se forme en nosotros el alter Cristus. Veremos que al fondo, hablaré de ello un poquito, al fondo de todo está, como decía al principio, una acción maligna. El demonio que siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios, a la santidad del hombre, actuará perniciosamente siempre en quien ha decidido ser santo, quien ha decidido tomar el camino del Señor. Señor, la autora cristiana Mary Helen, en su libro Las tentaciones que enfrentan las mujeres, que está verdaderamente muy interesante, este sí lo pueden conseguir aquí en México, está también en Amazon y en algunas otras plataformas, se llama Las tentaciones que enfrentan las mujeres, nos dice, las soluciones rápidas son muy populares en nuestra sociedad, de manera que queremos una educación rápida que traiga una vida santa y lo queremos todo de inmediato. Construir una vida santa requiere dos cosas, amor y tiempo, requieren amor y tiempo y veremos cómo esto se manifiesta a la hora de enfrentar las diversas tentaciones y los diversos elementos que se presentan en nuestra vida para evitar que nosotros sigamos caminando por la senda de la santidad. Construir una vida santa requiere años de labor y el valor constante es otra de las tentaciones. Está por un lado la inmediatez y por otro lado la perseverancia. Es fácil empezar, pero ¿cuántos terminan? ¿Cuántos empezaron una carrera profesional y cuántos la terminaron? Y podemos atribuirle esto a muchas causas, la falta de ingreso económico, en fin, pero la verdad es que faltó tenacidad, bastó verdaderamente desear titularse y quien así lo decide, cuando di clases en la Facultad de Ingeniería, pues tenía alumnos en las noches, muchos que trabajaban y tenían familia y tenían hijos, pero estaban verdaderamente decididos a ser ingenieros para mejorar su vida, para poder aspirar a otro tipo de situación económica. Por supuesto, encontraremos errores, nos caeremos, pero otros nos ayudarán a levantarnos de nuevo y nos alentarán a seguir adelante. De esto hablaremos mañana con el tema de la comunidad. Entonces, les recomiendo también ampliamente, muy especialmente a las mujeres, porque son las tentaciones que enfrentan las mujeres, pero bueno, de ahí extracté esto, este libro lo conseguí porque estoy escribiendo un, pues no un libro, ¿verdad? Sino más que nada, ya ven que grabo, que es el hombre y la mujer en el proyecto de Dios, ¿verdad? Hemos desvirtuado hoy un mucho y ya no sabemos bien cuál es el proyecto de Dios para el hombre ni por la mujer, pero de eso hablaremos en otro café. Bien, pues la santidad no es algo que va a pasar de un día para otro, ni por muchas pláticas, ni por participar de muchos ritos, sino que va a suceder en la medida que nosotros dediquemos tiempo a la vida espiritual, que dediquemos tiempo a la vida espiritual y nos alejemos de todo aquello que puede evitar que el amor de Dios, dígase el Espíritu, crezca y fortalezca nuestra voluntad para poder obedecer cabalmente a Dios. Recuerden que si el Espíritu Santo no nos fortalece en el momento de la tentación, que siempre la tentación es la invitación del demonio para desobedecer a Dios, si no tenemos una fuerza superior a nuestra voluntad, la voluntad cederá y caeremos como ocurre muchas veces en la tentación, que nuevamente no retrasa en nuestro camino de perfección y eso nos impide conocer el reino y esa es una de mis motivaciones principales para predicar, el yo haberlo conocido y ver que mucha gente no entiende qué es esto, no sabe qué es el reino y no lo disfruta porque para ello se necesita construir y esta construcción no la hago yo, la hace el Espíritu y decíamos, citando nuevamente a Reiniero Cantalamesa, que esto requiere silencio y oración, que yo lo pongo un poquito más amplio en la línea de la vida espiritual que veremos hoy un poquito más. Es de alguna manera común darnos cuenta de que hay mucha gente que le gusta escuchar hermosas predicaciones y asistir a iglesias y eventos religiosos, pero que vemos que su vida no se modifica. En muchísimas ocasiones, cuando termino la misa, se acerca alguna persona o alguna plática, soy invitado, algo como lo que estamos haciendo ahorita, y al final me dice, padre, pero qué bonito habló, estuvo interesantísima su plática. Y le digo, sí, ¿y de qué hablé? Es que estuvo verdaderamente interesante, padre, muy bonito, muy bonito, muy elocuente. ¿Y de qué hablé? Gente que paga incluso por esto, pero que luego vemos que su vida no se transforma, porque no son las pláticas, no son las pláticas. No me acuerdo ahorita qué autor decía que en Inglaterra se predicaban cada domingo más de 50 mil homilías. E Inglaterra no se convertía. Esa es algo que tenemos que tener en cuenta. Si tú vienes a estos ejercicios para oír cinco bonitos temas, hermano, hermana, perdiste tu tiempo, porque no va a pasar gran cosa en tu vida. Pero si algo de esto te motiva realmente a continuar un camino de crecimiento, te da herramientas para crecer en la santidad, lo más seguro es que no te acuerdes de muchas cosas. Yo mismo no me acuerdo de muchas de las predicaciones que he oído de grandes predicadores, como Darío Betancur, que para mí fue un instrumento muy grande del Señor en mi vida. Y no me acuerdo cuáles eran los temas, pero me acuerdo de algunos elementos que golpearon profundamente mi vida y que me impulsaron a cambios, a tomar en serio algunos elementos. Y eso es lo importante, quedarnos con algo. Vas a la misa, de la predicación, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué parte de esta palabra logró empezar a encarnar algo en tu vida? Eso es lo importante. No importa lo que escuchen la gente, ellos pueden continuar siendo gente mundana, por su religiosidad, sentirse ya salvados, porque Dios es infinitamente misericordioso. Y bueno, en eso no le podemos ganar. Pero la vida es para vivirse y empezarse aquí. El reino de los cielos, decir, no, pues cuando me muera. Soy Isabel de la Trinidad, hoy Santa Isabel de la Trinidad, decía, un día mientras oraba, descubrí que Jesús vivía en mi corazón y que el reino se hacía presente en mi vida con Él. A partir de ese momento, comencé a predicarlo a los demás, porque me di cuenta que no necesitaba morirme para irme al cielo, porque el cielo ya estaba aquí, en mi vida y en mi corazón. No hay que esperar a morirse, hermanos. Imagínense, quien dure mucho tiempo aquí, tiene que esperar a morirse para vivir el reino, la paz, la felicidad. Y entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y los musulmanes, o los budistas, o los indios que viven en medio del Amazonas, que no conocen nada? ¿Cuál es la diferencia? Ellos también van a conocer finalmente el reino en el cielo. Si es que, como dice San Pablo en su Carta a los Romanos, vivieron conforme a su conciencia. Conciencia que normalmente está formada por el brujo y por el rey, que son ordinariamente en estos grupos, como lo fue en el ser humano al principio, como Dios se comunica a nosotros. La plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo en su Carta a los Gálatas, nos ha llegado a través de Jesucristo, quien nos ha revelado completamente el proyecto de Dios. El esperar hasta el reino de los cielos es un gravísimo error. Ciertamente somos pecadores, quizás hemos hecho cosas terribles, pero Jesús nos ha redimido y San Pablo nos invita a vivir la vida del reino, una vida diferente. Dice San Pablo en su Carta a los Romanos, en el capítulo 6, leo los primeros cuatro versículos, dice, ¿Qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, una vida nueva. El Señor nos ha entregado una vida nueva. La vida antigua se acabó. Toda nuestra vida empieza un proceso de metamorfosis, de cambio, porque empezamos a ver las cosas diferentes. Veo a mi esposa diferente, a mis hijos diferente, mi trabajo diferente, la comunidad diferente, la iglesia diferente, las celebraciones de la iglesia son diferentes, todo empieza a cambiar. Y quien lo haya experimentado ya, estará de acuerdo conmigo, en que ni siquiera te das cuenta cómo pasa. Va pasando interiormente, misteriosamente, pero cuando te haces consciente, o alguien te hace consciente, y tú volteas hacia atrás, y ves tu vida anterior, y ves lo que tú pensabas anteriormente, te das cuenta de que efectivamente, de alguna forma, algo o alguien, cambió interiormente las cosas, sin que tú metieras las manos. Bastó con que tú empezaras a trabajar tu vida espiritual, como pasó en mi caso. Sin embargo, como es admitido por la mayoría de los padres espirituales, basados en la Sagrada Escritura, podemos decir que el hombre aspira a la santidad, se encontrará con tres enemigos, cuyo propósito es que nuestra vida permanezca en la oscuridad del pecado. Estos tres enemigos, que son los que nos presenta San Juan en su primera carta, hablaremos un poquito de ello en el primer elemento, son nuestra naturaleza pecadora, el mundo y el demonio. Son los tres elementos que actúan continuamente en la vida del ser humano, para impedirle que goce y disfrute de la vida del reino. Estos tres enemigos de la santidad no son tan obvios. No nos damos cuenta. Así como no nos damos cuenta de que Dios está buscando transformar nuestra vida, tampoco nos damos cuenta de que una fuerza espiritual externa a nosotros está también trabajando continuamente para impedir que nosotros nos transformemos. ¿Cómo actúan en nosotros? Bueno, pues, veremos algunas de las actitudes y algunos de los elementos que hacen a veces imperceptible esta acción de estos tres enemigos que nos impiden ser santos. Estos elementos los he analizado bajo una óptica práctica y quisiera presentarles a continuación seis puntos importantes a tener en cuenta, pues estos nos impedirán, si no los tenemos en cuenta, nos impedirán llegar a encarnar realmente la palabra del Señor en nosotros. El primero es la falta de deseo de ser santo, segundo, la inmediatez, tercero, la pereza, cuarto, la concupiscencia y la mundanidad, quinto, el demonio y sexto, la falta de vida escéptica. Son seis elementos prácticos que podemos nosotros darnos cuenta cuando están operando en nosotros para inmediatamente buscar la forma de salir de ellos. Hablemos un poco del primero que ya enunciaba en nuestra primera plática que es la falta de deseo de ser santo y es que el primer obstáculo que encontramos es el deseo de ser santo. Decíamos ¿cuánta gente quiere ser santa? ¿Cuánta gente de ustedes antes de venir a estos ejercicios, antes de escuchar la primera reflexión de lunes, deseaba ya en su corazón ser santo? Es verdad que el título de los ejercicios dice pues el anhelo por la santidad o la búsqueda de la santidad, pues muchos de ustedes a lo mejor vinieron con esa intención de conocer cómo ser santo. Ya hubo este propósito, no solamente de asistir a unos ejercicios espirituales, sino de encontrar o de perfeccionar su camino hacia la santidad. Y dijeron, vamos a ver qué nos dice el Padre. Pero esto, hermanos, esto no es común. Sobre esto encontré en el oficio de lectura que leemos los religiosos en general, un extracto del Tratado de San Cipriano sobre la muerte y encontré esto que me parece que tiene una gran relevancia y que nos explica por qué la gente no avanza en la santidad. Dice, San Cipriano, siglo III, siglo III, ¿para qué rogamos y pedimos que venga el reino de los cielos si tanto nos deleita la cautividad terrena? ¿Por qué pedimos con tanta insistencia la pronta venida del reino si nuestro deseo de servir en este mundo al diablo supera el deseo de reinar con Cristo? Si el mundo odia al cristiano, ¿por qué amas al que te odia y no sigues más bien a Cristo que te ha redimido y que te ama? Y vean ustedes, si ustedes lo analizan en la vida y somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que nos gusta el pecado. Si no nos gustara, ya hubiéramos dejado de pecar. De hecho, donde tú ya dejas de pecar es donde ya no te gusta, donde sientes disgusto por hacerlo. Todo lo demás te seguirá trayendo porque es atrayente, es atractivo para ti. Recuerdo la expresión de una persona que participaba de estas catequesis y que en algún momento, como pasa ordinariamente, se nos sale lo que está en el corazón y decía, tan felices que éramos cuando pecábamos. Ay, Carlitos. Tan felices que éramos cuando pecábamos. ¿Qué quiere decir? Que tienes una visión todavía totalmente errónea del reino. No lo conoces, no lo has conocido y añoras como los judíos las cebollas de Egipto. ¿Qué bien no la pasábamos en las borracheras, en las farras? ¿Qué bien no la pasábamos cuando éramos infieles? ¿Qué bien no la pasábamos cuando no sentía la carga de tener que venir a misa? ¿Para qué me dijeron que tenía que venir a misa? Tan feliz que era y tan libre que era. Ahora, entre más conozco, pues me siento más obligado. Híjole. Esa persona no conoce, no conoce el reino, no sabe de qué está hablando. Les decía en una de estas catequesis que gracias a Dios en esa libertad que el Señor nos da, yo no tengo que hacer nada. Mi vida no está regida por ninguna obligación, mucho menos en la parte religiosa. Tener que celebrar misa. Pues no, no tengo que celebrar misa. No tengo, de hecho, que hacer nada. No tengo que orar. Porque la obligación me pesa siempre y termino por ver cómo me deshago de aquello que me atrasa, que es un lastre para mí. Todos los yugos son pesados, por eso el esclavo anhela la libertad. Porque ya se hartó, ya se hartó de su amo. Quiere hacer lo que quiere, lo que desea. Y lo que yo deseo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo lo que deseo es estar unido a Cristo, abrazarme a Él a través de su cruz y tener en mí los sufrimientos de Cristo. y tú dices este tipo está loco, ¿cómo que eso es lo que quieres? ¿No quieres una camita rica, sabrosa, una buena bebida, un buen vino, etcétera? No. Lo que me satisface, lo que me gusta, lo que me atrae es la vida espiritual. No sé si ya comenté que a veces cuando me invitan a alguien a comer, pues ordinariamente invita a la familia y a veces invitan hasta a los vecinos, ¿verdad? Va a venir el Padre Caro, va a venir el Padre Caro y están todos, ¿no? Y obviamente la lluvia de preguntas no se hace esperar. Oiga Padre, oiga Padre, oiga Padre, y esto y lo otro, y bueno, pues yo voy contestando, ¿no? Hasta que de repente, generalmente, la señora dice ya dejen al pobre Padre, vino a comer, déjenlo tranquilo. Y le digo, a ver, entonces vamos a estar mudos, no vamos a hablar de nada. Porque yo no sé ni de fútbol americano, ni de fútbol, soccer, ni de deportes, bueno, de política un poquito, pero como que ahí no viene el caso, porque aún ahí hay que meter al Señor, en todo tiene que estar. Entonces, ¿cómo me dices que ya no hable y que no me pregunte? No, disfruto contestando. No. No tengo que hacerlo, pero es un gozo hacerlo. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es algo que nace interiormente. no tengo que hacer nada. Y no, es más, hoy odio y me arrepiento continuamente cuando recuerdo parte de mi vida pasada, que aunque no fui un drogadicto ni cosas por el estilo, aún lo que hice, me avergüenzo de ello. siempre digo, Señor, no te conocía, no conoce al Señor y conocer quiere decir intimidad, hermanos. No conocer incluso la Biblia, ya me la sé toda, no conocerla, meterla en tu corazón, hacer intimidad con Dios. Antes que no lo conocía, pues no lo amaba. Decía San Agustín, no puedo amar lo que no conozco, con lo que no he tenido intimidad. Tenemos que avanzar hacia un deseo genuino, genuino de santidad. Quiero ser santo, pero sin embargo nos atrae el mundo y creo yo que uno de los elementos importantes es que siempre queremos ser y hacer lo que el mundo hace. Y esto no es nuevo, es una situación del ser humano. Si nosotros leemos la primera carta de Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, el pueblo de Israel va con Samuel a pedirle un rey. Dice en el versículo 4 de este capítulo 8, primera de Samuel. entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. verso 19 aquí hay el diálogo con Dios etcétera, etcétera, luego el diálogo de Samuel que les dice es que el rey les va a pedir esto y les va a pedir lo otro y tacatacatacatacatacatacat un montón de cosas ¿verdad? le dedica ahí desde el versículo 5 hasta el versículo 18 de todo lo que el rey les va a pedir a sus mejores cocineras etcétera, 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 tierras y demás. Y dice el verso 19, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones. No queremos ser una nación diferente, no queremos ser una nación regida por Dios, queremos ser como todo el mundo, vestirnos como se viste el mundo, hablar como habla el mundo, vivir como vive el mundo. Y nos sentimos mal si no estamos ahí, si no traemos la camiseta que trae el cocodrilito, si no traemos los zapatos que no sé qué dicen. Y así como eso, si no vivimos en tal colonia o traemos tal marca de automóvil, nos gusta. ¿Y está mal traerlo? No, 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 ni qué pensarlo. Bueno, la idea es, ¿y eso es lo que quieres? O eso es lo que, bueno, pues, ¿qué tienes si traigo un Audi? No pasa nada. Pues si traigo un bocho, tampoco. Bueno, ya no hay bochos, son de mi tiempo. En una palabra, el hombre no quiere tomar la decisión de renunciar a esta vida, de crucificarla, para poder aspirar a la vida de la gracia. ¿Ven que hay un ejercicio? Hablaremos de eso al final de la, de la, de la, de esta, de esta, de esta reunión. La verdad es que el primer enemigo de la santidad es que no importa qué hermoso se nos pueda presentar esta, no estamos dispuestos a pagar el precio. Punto. Ya no voy a ir a ese lugar. Oye, pero ¿cómo? Ya no voy a salir con esa persona. Oye, pero si es mi compadre de toda la vida, etcétera. Y no queremos renunciar. Aunque eso sea lo que nos tiene atorados. No queremos pagar el precio. Contra este obstáculo, el remedio es tomar la decisión y sostenerla. Hemos hablado de la palabra perseverar, permanecer, permanecer con la decisión de ser santo. Quisiera llamar su atención sobre este aspecto, viendo la actitud de Jesús en su pasión. En el Evangelio de San Lucas hay un pasaje que ha iluminado mucho mi vida y que ha sido un ancla en mi camino de santidad para atacar esta tentación que todos vivimos. Y en la medida en que progresas económicamente, se acrecienta. Es Lucas 9, 51. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Así lo traduce la Biblia. Dios habla hoy, que es generalmente la que he estado utilizando, porque es la que generalmente mucha gente usa. Sin embargo, en una Biblia un poquito más cercana a la traducción griega, dice Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y usa la palabra en griego, es determinación. Dios habla hoy, la traduce con valor. Pero el tiempo, la palabra griega es esterioso. ¿Y qué quiere decir esterioso? Que realmente es tomar una actitud firme e inmutable. Es decir, Jesús decidió de una manera firme, inmutable, ir a Jerusalén. ¿Y qué quiere decir ir a Jerusalén, hermanos? Ir a la cruz. Ir a morir. Él tomó la decisión. Y era irrefutable. Nada ni nadie se lo iba a impedir. Ni su naturaleza, ni el demonio, ni sus amigos. Recordarán cuando Jesús les dice a sus discípulos que va a Jerusalén a morir. Y Pedro lo trae aparte y le dice, no, Señor, ¿cómo te va a pasar esto a ti? ¿cómo te va a pasar esto a ti? Él está decidido. Así debemos nosotros tomar esta decisión firme e inmutable de ser santo. Y este será el primer paso para iniciar un camino de crucifixión que culminará con una santidad maravillosa que nos hará vivir la plenitud en este mundo. Es una decisión irrefutable. Habrá subidas y bajadas. Pero la meta está clara. No quitaré mis ojos de la meta. Y de repente, sí, hay situaciones en la vida que yo mismo he vivido y que creo que, pues, todos han vivido. Los mismos santos, cuando uno estudia sus vidas, también encuentran estas situaciones complicadas en la vida. Pero hay una decisión tomada. Y de esta decisión nadie me apartará. Absolutamente nadie me apartará. Hemos decidido ir a Jerusalén. Hemos decidido crucificar todo aquello, amigos, lugares, programas, etcétera, etcétera. Todo aquello que me deleita, pero que no contribuye a mi santidad, lo crucifijo. Y eso, obviamente, pues, causa de alguna forma un sufrimiento en nuestra vida. El segundo elemento que encontramos en nuestro caminar hacia la santidad y que va a ser también un peligro es la inmediatez. Esto ocurre muy frecuentemente en la gente que toma su primer retiro, en la gente que todavía no sabe lo que significa crucificar su carne, en la gente que empieza. Este es un gran obstáculo para que siga adelante. Tú puedes salir tremendamente motivado de un retiro, de unos ejercicios. En donde se te hablaron de la vida en abundancia, de la felicidad y de la paz. Pero quisieras que apareciera como por arte de magia. Si el mundo allá afuera, hermanos, no cambia un ápice. En tu casa nada cambia. En tu trabajo nada cambia. En la calle nadie cambia. He contado esto en algunas ocasiones porque se me hace muy chistoso. Cuando estaba en la parroquia de Santa Cruz para ir a casa de mi mamá, que vivía en Cumbres, pues hay que cruzar esa parte que está un poco complicada en Ciudad Universitaria, en donde viene uno por Barragán y luego va a tomar para agarrar Gonzalitos. Y entonces ahí hay un crossover, porque gente que viene para acá y otra que viene para allá. Y ahí anda uno toreando los carros. Y bueno, seguramente en ese toreadero de carros, pues de repente te le metes algún carro, sin querer lo cierras o alguna cosa. Y entonces me venía pitando un tipo, que pues seguramente sí le hice alguna cosa de esas, pero bueno, no fue a propósito. Y luego pasa así junto a mí y me hace, padre, ¿cómo está? Buenas tardes. De carro a carro. No sé si tiene de misa o no, pero tú dices, ¿qué rollo? La inmediatez, queremos que todo suceda inmediatamente. Ya soy santo, ya fui a misa. Oye, una homilia preciosa. Ya fui a estos ejercicios, etcétera. Calmado, compadre. Estás en el primer escalón y faltan 500 para arriba. Pero tú crees que ya eres la última coca del estadio. Les digo que las mojitas hacen muy buen dinero en sus tiendas. Porque cuando sales del retiro te compras el kit completo. Rosario, Biblia, libro de oraciones, etcétera. Todo lo que tengan ahí en la vitrina. Dices, no hombre, con esto, bien motivado. Ahora sí me cuelgo la de esta. Me pongo atrás una plaquita de Cristo es mi Salvador. Y me cuelgo el rosario. Y ahora sí. Ahora sí, ¿qué, compadre? Ahora sí, ¿qué? Sigue siendo la misma corcholata vieja que entraste. Todavía no ha pasado nada. Tienes que empezar a pulirte, compadre. ¿Qué quieres? En el retiro no te puedo pulir. Es muy rápido. Decíamos ahorita. Citando a esta autora, ¿no? Eh, calmados. Este es un trabajo a largo plazo. No va a ser clic. Listo. Ah, ahora sí, ya. Le prendieron al microondas, ¿no? Y esto nos ocurre mucho en nuestra vida. Porque estamos muy metidos en el tema de la inmediatez. La gente antigua decía, oye, ¿quieres bañarte? Pues ve y corta leña. Y luego empieza a calentar el agua. Y era todo un proceso. Ahorita le abres a la llave. Para calentar los frijoles. Antes tenías que ir por leña y poner el carbón, etcétera, etcétera. No, ahora abres el microondas. Y así pensamos que pasa en la iglesia. Y no pasa así. De hecho, el microondas hace un calentamiento muy superficial. Luego, luego se enfrían las cosas. Si no te los comes de volada, al ratito están más frías que al principio. El reino se nos ofrece, como lo vimos ya el año pasado, muriendo. Antes de eso, no. Si no te mueres, no puedes ver el reino. Hay que morirse. Hay que ir muriendo poco a poco. Tenemos que comprar sin ver. Te presentaron un producto maravilloso y es la vida en abundancia y el gozo y la alegría. Y tú, sí, 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 sí. ¿Ya? No, no. El vendedor, dícese de mí, no tengo una forma de mostrártelo hasta que no hayas pagado el precio. Entonces, ¿lo conocerás? ¿Lo conocerás en otra persona? Qué bueno. Y eso a lo mejor te motiva. Si tienes un ejemplo continuo, tu papá, tu mamá, alguien con el que estás continuamente. Decíamos ayer, viendo el evangelio viviente, que decíamos, ¿no? Lo que un cristiano hoy necesita para convertirse, más que una Biblia, es a un cristiano. Es decir, a un evangelio vivo que me muestra que sí se puede, que el producto sí jala. La felicidad, la alegría y la paz que ves en él. Dices, híjole, yo quiero como esto. ¿Dónde? Ay, compadre, pues es a largo plazo. ¿Cuánto llevas en esto? Yo, 50 años, y miren qué mal me veo todavía. 50 años, hace 50 años empecé mi camino deseando ser santo. Antes era un católico normal de misa como tantos, ¿verdad? Sí, me confesaba y venía a misa y venía a los ejercicios que me mandaba mi mamá. ¿De qué me hablaron? No tengo ni la más pálida idea. Es más, de mi catecismo me acuerdo poco. Me acuerdo que cuando entré al seminario, el padre Hinojosa era el encargado de darnos una clase de espiritualidad. Y a la segunda semana nos puso un examen de catecismo. Dios mío. A llorar, ¿verdad? Ya para ese tiempo, ya tenía 10 años caminando, pero conocía mucho de la Biblia, pero ya se me había olvidado casi el catecismo. ¿Por qué? Porque lo aprendimos así, ilvanadito para pasar el examen para primera comunión. Basta. Va más allá, mucho más allá. Y nos vamos a tardar toda la vida. Ante esta tentación, este obstáculo, tenemos que creer y esperar. Como María. Un proceso de encarnación. ¿Concebirás y darás a luz un hijo? ¿Mañana? No. Lo vas a concebir. Se va a ir formando en tu vientre. Jesús se va formando en nuestra alma. Es un proceso de encarnación. Es algo que en María llevó nueve meses. Y luego 30 años hasta que Jesús salió de su casa a predicar. Encarnación. Encarnación. El Salmo 37.5 nos dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Por qué no vio cambios? ¿Por qué no vio cambios? No los puedes ver. Es que yo ya quisí, todos quisiéramos. Yo quisiera ser como el Padre Esquerra. Pero no soy. Pero no soy. A lo mejor nunca lo seré. Pero veía un... Me impresionó tremendamente cuando nos fue a dar una plática ahí al seminario. Irradiaba ese hombre santidad. Luego me lo encontré una vez. Fui a confesar en unas vacaciones. Ahí están en Roma. Fui a confesar a Lourdes. Y ahí me lo encontré y me confesé con él. Te pasaba santidad el vato. Pero sí cañón. Sí, pero cuando llegó al seminario, ¿ustedes creen que como yo llegué y se pone a platicar ahí? No. Él llegó, no saludó a nadie, se metió al Santísimo y salió dos minutos antes de su plática. Terminó su plática, no platicó con nadie, se fue al Santísimo. Y de ahí con la persona que lo había llevado. Entonces dices, ah, ya entendí. Ya entendí por qué no soy así. Simple. No hago eso. ¿Le dedica tiempo a su vida espiritual? Sí. Como el padre izquierda, por lo visto. Pero lejos. Lejos. La gente que dice, y rezas. Bueno, en la mañana me encomiendo. Cualquier cosa que eso signifique. ¿No decimos a veces eso? ¿No lo hemos oído? Me encomiendo. Ok. La palabra que repite continuamente Juan es persevera. Ve al Santísimo. No dejes tu oración en la mañana. Va a pasar. ¿Cuándo? Algún día. Alguien te dirá. Oye Luis. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿De veras? Sí. Antes. Y ahora. Siempre hay un antes y hay un ahora. Siempre hay un Damasco. Un encuentro fulgurante con Cristo. Decía el Papa. Es necesario que todo cristiano tenga ese encuentro personal. De ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Como Pablo. Después de Damasco. Pablo. Empezará una vida nueva. La gente piensa. Porque así está hecho el libro de los hechos. Como las películas. En donde de repente te cortan. Oye. ¿Y este ahora cómo apareció en Francia? Si lo tenían preso. Ahí en Estados Unidos. Y ahora aparece un avión rumbo a Francia. ¿Y cómo salió de ahí? ¿Quién sabe? Pero ya va volando para allá. El libro de los hechos nos presenta. En el capítulo 9. La conversión de Pablo. Y después de Damasco. Llega Ananías. Le impone las manos. Se le caen esas escamas de los ojos. Y dice. Y se puso a predicar. No. Después. Eso lo escribe Lucas. Pablo en su carta a los Gálatas. Dice que se fue tres años a Arabia. Es decir. Después de la imposición de las manos. En el momento en que él empieza a ser cristiano. En ese momento. Empieza un proceso de transformación. De encarnación. Pablo también necesitó encarnar a la palabra. No se encarnó así de golpe. Nadie. Le encarna así. Díganme cualquier santo. El que ustedes quieran. No fue así. Santa Teresa de Jesús. Mística. ¿Qué dice? Diecinueve años. Con un libro en la mano. Porque no podía ni siquiera orar sola. Es un proceso de encarnación hermanos. Es un proceso de trabajo tuyo. Y de Dios. No nomás de Dios. El trabajo de transformación. Lo va a hacer Dios. Pero el trabajo de orar. Es tuyo. Si tú no vas al Santísimo. Si tú no rezas el Rosario. Si tú no utilizas las herramientas. Que Dios ha puesto en tus manos. Para fomentar tu vida espiritual. Forget it dirían los gringos. Olvídalo. No va a pasar absolutamente nada. Y créanme que la palabra absolutamente es eso. Absolutamente nada. Cuántos de ustedes. Cuánta gente. Ha venido a ejercicios. Y ejercicios. Y ejercicios. No se pierde la misa. Del domingo. Es más. Viene a misa. Cotidianamente. Y su vida. No se transforma. Hay un ejercicio. O muchos ejercicios. Que nos faltan. Particularmente. La oración. Tenemos que. Perseverar. Dice el apóstol Santiago. Si leemos. Santiago 1. 12. Dice. Bienaventurado el hombre. Que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado. Recibirá la corona de la vida. Que el Señor ha prometido. A los que le aman. Es difícil orar. Sí. Levantarte muy temprano. Porque tienes que trabajar muy temprano. Sí. Y luego ya no tienes tiempo. Porque la casa. Porque esto. Porque el otro. La oficina. Etcétera. Sí. Sí. Es difícil. A mí me cuesta trabajo. A todos nos cuesta. Y todavía. Como ven. Me gusta. Con la gente. Bueno. También será parte de mi personalidad. No soy religioso. La gente viene. Y me pregunta. Y esto. Y el otro. Bueno. Comparto con ellos. Pero el padre izquierdo. Pero el padre izquierdo no. Él se iba allá atrás. A orar. Obviamente. Él tiene una relación diferente con Dios. ¿Cuál es mejor? Solo Dios lo sabe. Hay santos místicos. Hay santos de trabajo. Esa es una carrera de fondo hermanos. Es una carrera de fondo. Hay que acabarla. Decía. Les decía que dicen los expertos en el tema deporte. Que todo el mundo puede correr. Un maratón. Pero hay que entrenar dos años. Por lo menos. Santa Teresa hablando en las moradas. Dice. Qué triste que la mayoría de los cristianos. Ni siquiera pasen a la primer morada. Y muchos de los que pasan a la primer morada. Jamás conocerán la segunda. Y solamente hasta que pasas a la tercera. Nace un ansia. Ahora sí. Por caminar a la cuarta. A la quinta. A la sexta. Y a la séptima. Pero tú tienes que llegar a la tercera. El resto lo hará Dios. Ya empezará a operar. Habrá cambios profundos. En tus gustos. En tu sensibilidad. Pero tienes que caminar hasta la tercera etapa. Hasta la tercera habitación. Y la mayoría se quedan en el jardín. Dice. Lleno de alimañas. Dice la santa. Lean las moradas. Estupendo. Tercer traba. La pereza. Un poquito relacionada con lo que vengo diciendo. Ella opera fuertemente porque la concupiscencia nos jala. La vida de la santidad requiere dedicación. No es fácil vencer este obstáculo de la pereza. Si no ponemos atención a esto, la acción del Espíritu no puede avanzar en nosotros. Y será muy poco posible que logres santificarte. Que Él pueda llegar a santificar tu vida. Debes tener presente, como ya lo hemos dicho en estos días, que esta acción del Espíritu requiere, por un lado, silencio y oración. Y por otro, la exposición continua a la palabra de Dios. Y para poder hacer esto se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Tú tienes que separar en tu vida el espacio para Dios. Yo les digo siempre. Dios tiene que estar en tu agenda. Y tienes que fabricar el tiempo para Dios. Porque para Dios no hay tiempo. Hay tiempo para todo. Pero para Dios no hay tiempo. Tú tienes que ponerlo. Tienes que fabricarlo. Y tienes que separar ese espacio. Si ustedes ven mi agenda. Bueno, está aquí en mi tablet. Van a ver que los jueves. A partir de las cinco de la tarde. Es un tiempo para el Señor. Tiempo para orar. Tiempo para mi hora santa. Porque no puedo estar en la hora santa de la parroquia. Entonces yo me voy al Santísimo y ahí hago mi hora santa. Y mis dos horas santas. Y por ejemplo, hoy que prácticamente no tuve tiempo para orar. Mañana dije, bueno, pues mañana desde las cuatro. Tengo confesiones hasta las siete y media. De cuatro a siete y media. Estar con el Señor. Pero está agendado. No estoy platicando. O si quieren poder ver mi agenda. Está agendado. Porque si no, dices, bueno, en la tarde. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿En la tarde a qué horas? Es como el que dice, bueno, luego nos vemos. ¿Saben qué quiere decir eso? Jamás. ¿Cuándo nos vemos? ¿A ver si luego comemos? ¿Cuándo? Es que ahora voy a orar en la tarde. ¿Ah sí? ¿A qué horas? Ah, híjole, no, híjole, no, híjole, no, aquí, ah, este. No, pues mañana. Aquí trabaja duramente nuestra naturaleza y obviamente nuestro enemigo. Viene a decirte y a convencerte de que quizás mañana sería el mejor momento para tener un buen rato con el Señor. Realmente lo que quiere es convencerte de no orar. Pero no te lo dice así. ¿Cómo te lo va a proponer? Aplazando. Ay, no, es que ahorita no. Hace mucho frío, es que es muy temprano, me desvelé. Aplaza en la tarde. ¿Y en la tarde ya no oraste? Bueno, mañana. Aplaza. Aplazarlo. Y cuando te das cuenta, tu vida de oración se ha reducido prácticamente a cero. Ese es el truco. Aplazar la vida espiritual para después. Ya cuando sea viejito, me voy a confesar. Tuvo un accidente a los 30, no llegó a viejito, no se confesó, qué pena. Aplazarlo. A veces cuando viene gente que tiene años de no confesarse, le digo, oye, y si esta mañana hubieras muerto, ¿dónde estarías? Ay, se ponen fríos. Digo, ¿dónde estarías? Creo que en el infierno, padre. No aplazes la vida espiritual. No aplazes la vida espiritual es una táctica muy útil del demonio porque usa nuestra frágil naturaleza que siempre quiere lo cómodo. Si vemos las respuestas de los apóstoles, cuando vemos el llamado a los apóstoles, leemos Mateo 4, Simón, Pedro y su hermano Andrés, cuando los llamó, dice, Y entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Cuando Jesús llama a Leví, a Mateo, en el Evangelio de Lucas, dice, nuevamente sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió, inmediatamente. No hay aplazamiento, no es mañana, no déjame ir a enterrar a los muertos, no déjame ir a ver a mi padre. No, 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 carnal, ahorita, ahorita, si no la pereza se lo va a comer rápidamente, ¿no? La santidad exige espacio en nuestra agenda, tenacidad y decisión, espacio en nuestra agenda, tenacidad y decisión. Punto. Afirmó su vista a Jerusalén, en las mañanas voy a orar. Es cierto, habrá veces, hoy le estoy confesando que hoy, nada más haré mi oración, pobre en la noche, porque ya llego casi en calidad de bulto. Está bien, ¿eso es lo normal? No, ordinariamente me levanto a las seis y media y oro de seis y media, más o menos a ocho y media. A esa hora ya me meto a bañar, ya a las nueve, bajo a desayunar. Normalmente, esa es mi rutina, está en mi agenda. La primera cosa que hago en mi vida no es bañarme. La primera cosa que hago en mi rutina del diario es orar. Ahorita que estoy en esta característica que tengo, ahorita que me concedió el señor obispo para atender las obras, tengo un poquito más de tiempo, puedo gestionar mejor mi agenda y puedo empezar a trabajar. Generalmente, hoy me he puesto a empezar a trabajar entre nueve y media y diez. A las diez y nueve y media, irme a mi oficina y empezar a ver algunos pendientes y empezar ya, ahora sí, que tengo una junta, que tengo cualquier cosa, a las diez. Pero me levanto a las seis y media, todos los días. Hoy me levanté a las seis y media, pero creí que tenía un compromiso y luego resulta que no. Estuve allá afuera esperando como una hora y luego dije, chihuahua, qué raro este hombre, esta persona nunca queda mal y es bien puntual. Y entonces fui al chat donde me había dicho, a qué hora sí iba a ser la misa. Y entonces veo, no, pues sí, me quedó de estar a las ocho y media, pero era en cuarto para las nueve. No, no puede ser. Y luego subí tantito el chat y encontré, bueno, entonces nos vemos el primero de marzo. Me parece que hoy no es primero de marzo. Bien. Hay eventualidades, sí, todas las que quieran, pero no costumbres. Hay eventualidades en la vida. No, es que, no, no, no. Como soy libre, tranquilo, pero como soy libre y me gusta hacer lo que hago, entonces mañana voy a dedicarle a lo que me gusta hacer. Estar una hora ante el Santísimo, dos horas mañana voy a leer una parte, orar, platicar con el Señor, en fin, quejarme, etc. No soy esclavo. Amo hacer lo que hago. Cuarta trampa. Cuarta trampa. La concupiscencia y la mundanidad. San Juan nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que es del mundo viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer, lo que agrada a los ojos, y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, vive para siempre. Hay que salir de esta mundanidad, hermanos. Nos gusta. Nos gusta. Quien diga que no miente. Yo mentiría si les digo que no me gusta. Sí me gusta. Pero no dejo que eso que me guste me impida hacer algo que ayuda a mi alma a crecer. No pensemos ni siquiera en los pecados carnales, referencialmente a la sexualidad, sino en todo lo demás que puede ir desarticulando mi vida. Tenemos que recordar continuamente que tenemos, como decía San Agustín, una naturaleza humana caída, fragmentada por el pecado. Aun cuando desde nuestro bautismo hemos sido redimidos, permanece en nosotros, como dice Pablo en su Carta a los Romanos, el misterio de la iniquidad. Es decir, tenemos una fuerza interna que nos empuja desde dentro a hacer lo que no debemos, a que nos guste lo que no debería de gustarnos. Qué pena, pero así es. Por eso dice, y me encanta el final de este capítulo, capítulo 7, porque en el versículo 24 dice, híjole, infeliz de mí, ¿quién me librará de esta carne de pecado? ¿Quién me librará de esta fuerza que me empuja a hacer lo que no quiera? Y el versículo 25 con el que remata este texto dice, solamente Dios al que doy gracias a través de Cristo. Solamente Dios puede evitarlo, hermanos, su poder en nosotros, su gracia, pero requiere oración, requiere tenacidad, requiere que nosotros también nos apliquemos. Necesitamos que el hombre espiritual crezca y no se puede lograr si no dedicamos tiempo, esfuerzo y dinero a nuestra vida espiritual. Y digo dinero porque hay que comprar libros, porque hay que pagar por retiros, porque hay que invertir y hacerle aquello que queremos, aunque no es exactamente es que ya pagué un retiro y ahora vamos. No, son elementos que me ayudan para venir a estos ejercicios. Tuviste que dejar cosas, a lo mejor cosas que te podían haber producido dinero, gente que a lo mejor en la noche podía haber utilizado para hacer un plan, un arquitecto, qué sé yo, un doctor para hacer una operación, no sé, y decidió darle este tiempo al Señor. cuando voy a servir a los pobres estoy dedicándole tiempo al Señor y eso me cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Solamente así el Espíritu Santo podrá formar en nosotros, como dice Pablo en la Carta a los Romanos, una mente nueva, Romanos 8, 5, 7. Si no se forma esto en nosotros, hermanos, estamos amolados, dicen en el verso 7, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Amolados, ¿verdad? Y por eso les he repetido una cita que en el refrigerador pongan en su mente, pongan, escríbanla por todos lados, Romanos 12, 1, 2, verso 2 que hemos estado insistiendo, no se adapten a este mundo, no se adapten a este mundo, es que esta es la moda, so what? Es que esa es la moda, pero no nos adaptemos a este mundo, tampoco queramos copiar otras modas que no, que no, pues que no son propias tampoco de esta época, ¿verdad? O sea, de repente la agarramos demasiado, demasiado en serio, ¿verdad? O, no demasiado en serio, creo que hay que tomarla demasiado en serio, pero pensamos que al hacer eso vamos a ganar más santidad, ¿sí? Por ejemplo, una mujer es más santa porque trae la falda hasta los tobillos, ¿quién sabe? ¿quién sabe? Otra moda de otro tiempo es que así se vestían las mujeres, sí, las del tiempo de Jesús y con otras cosas que hoy no usamos, ¿verdad? nosotros vamos a vestirnos como Jesús, yo tengo que traer siempre mi sotana, Jesús no usó sotana, es un signo, qué bueno, que signifique para mí y para otros, pero es la moda, es la moda del seminario, es la moda de los sacerdotes, ¿no? lo entiendo como un signo, me visto como sacerdote para parecer sacerdote, vístete como mujer para parecer mujer, eres hombre, vístete como mujer para parecer hombre, no te adaptes a este mundo, no te adaptes a este mundo, dice en otras traducciones, no te adaptes a los criterios de este mundo y todo esto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos como enemigo tremendo? las redes, la sobreabundancia de información que tenemos hoy es un enemigo de la santidad, ¿por qué? porque acapara nuestro tiempo, no tenemos tiempo para orar, creo que les comentaba de una amiga que cerró sus redes porque le consumía seis horas diarias, seis horas diarias el ver las redes, ella lo pudo ver porque ya ven que los teléfonos hoy te dicen cuánto tiempo estás en cada cosa, ¿verdad? ella se consumía seis horas, dejó eso y su vida empezó a cambiar, empezó a tener tiempo para orar, dice es que no tengo tiempo para orar, no, si estás metida en las redes, en el internet, en las series, en todo eso, pues hay que ir cortando todo esto, ¿verdad? porque tenemos que reconocer hermanos que no somos del mundo, aquí vivimos pero no somos de él, no pensamos como el mundo, no necesito traer una ropa con un cocodrilito o con una flechita, no la necesito, hoy todas las marcas, es increíble cómo ha cambiado esto, en mi tiempo las etiquetas venían por dentro, hoy están por fuera, dices, ¿qué es este rollo? una camiseta de hombre, las camisetas que yo uso, la etiqueta está por fuera, o sea, donde dice la marca y todo el rollo, la talla, está por fuera y dices tú, ¿qué es esto? a los que se tiene que notar que es de cierta marca, los pantalones que les digo, les vamos a hacer una coperacha, todos rasgados, en mi tiempo los tirábamos a la basura, hoy los sacan de la basura y los venden carísimos, el demonio busca evitar que tú avances, buscará por todos los medios que no sea santo, porque sabe que en la medida en que crezca en ti la santidad será más difícil llevarte al pecado y de ahí a la infelicidad y su principal blanco, ¿saben cuál es? La oración, si le pega la oración se cae todo el edificio, no necesita quitarte nada más, nada más quitarte la oración, eso es todo, aplazártela, mañana, 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 cada vez menos, 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 es el punto neurálgico, es el talón de Aquiles a donde la apunta, sabe que si le pega y lo logra tirar se caerá todo lo que hayas hecho en tu vida, ya, gente que ya iba bien adelantada en su vida espiritual, hermanos, yo tengo buenos amigos que cuando yo los conocí iban mucho más adelante que yo en su vida espiritual, hoy los veo divorciándose, con problemas gravísimos, dejaron la oración, que si la escuela, que si después el trabajo, que si después la familia, que si los hijos, que si la esposa, que bla, 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 y al final la oración se acabó, les digo y oras porque si no oras entonces lloras porque el pecado te lleva a la infelicidad y lo único que necesita el demonio para llevarte al pecado es quitarte la oración entiéndanlo métanselo en la cabeza hay que orar no lo puedes dejar bajo ninguna circunstancia que el trabajo que la nada que los hijos nada nada aunque te tengas que levantar a las 3 de la mañana no dejes tu oración nunca hay casos extraordinarios si pero son así son extraordinarios pueden ocurrir si el problema es cuando ocurren todos los días ya te llevo el tren ya lo perdiste todo lo pierdes todo solamente con esto su principal blanco es la oración sabe que arrebatando de tu vida la oración todo lo demás estará perdido y esta es la causa de que hoy haya muy poca santidad en el pueblo falta oración en el pueblo como decíamos no en el mejor de los casos se encomienda el apóstol Pedro primera de Pedro 5 8 dice sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar resistanlo firmes en la fe y finalmente el sexto elemento la falta de vida ascética es uno de los elementos que prácticamente hemos ignorado hoy en el cristianismo la vida ascética es decir ese esfuerzo que por un lado abre el alma a una participación más grande de Dios en ella mediante el vaciamiento y de alguna forma un aspecto misterioso que yo no entiendo bien que permite durante el ayuno una actuación más profunda de Dios en el alma que es esto no sé pero pasa cuando tú ayunas te das cuenta que pasa que hay una acción misteriosa de Dios diferente en tu vida al mismo tiempo que vas fortaleciendo esa voluntad que se aferra a no comer un chocolate a no tomar café a no tomar algo que te gusta pero lo hemos perdido hermanos vean ustedes en nuestra iglesia cuántos días tenemos de esto quién promueve la vida ascética los padres hasta nos dicen bueno si no pudo este bueno puedes comer pescado puedes comer carne puedes ser ya les he dicho mil veces no no puedes ayunar comiendo pescado por el amor de Dios qué sacrificas comiendo pescado qué educas comiendo pescado se comió el pescado porque era lo más barato y lo que sobraba se daba a los pobres hoy cuesta más el pescado y en cuaresma mucho más porque como la iglesia ha promovido que comas pescado no no debemos promover que se come el pescado sino que se haga penitencia que la gente vaya ejercitándose de una manera especial en la cesis de chiquito creo que hacía más penitencia me acuerdo que estudié con los lazayistas y decía bueno ahora en cuaresma quien quiera decía el maestro póngase una piedrita en el zapato y yo ni tardo ni perezoso me puse mi piedrita en el zapato oigan como cala es una penitencia bien cañona y eso santifica quién sabe no se trata de producirnos dolor hermanos no se trata el sacrificio no es causarnos dolor la penitencia lo que busca es modificar nuestra vida darle oportunidad a Dios en esa acción extraña que hace Dios misteriosa en nuestro corazón que va modificando nuestra vida pero no se trata de provocarnos dolor ciertamente que si no te comes algo que te gusta un chorro estás en la mesa te traen tu postre favorito y dices no gracias si entre eso y ponerte una piedrita en el zapato la piedrita en el zapato pues si me molesta mucho y dices voy a hacer voy a hacer sacrificio hermanos la cuaresma no es un tiempo para hacer sacrificio es un tiempo para ejercitarme en la ascesis es verdad que muchas veces necesitamos como dice Pablo golpear nuestro cuerpo para que se ordene sobre todo cuando tenemos pasiones carnales muy fuertes pues hay que meterse al agua fría y hay que ponerse a lo mejor una piedra en los dos zapatos y a lo mejor hay que hacer y hay como gente para domar la carne todos quien sabe nunca hagan eso sin preguntarle a su director espiritual o su confesor oiga es que en esta cuaresma quiero flagelarme dos veces a la semana ni una compadre a ver platícame pues cuáles son tus pecados o que porque te vas a flagelar yo veo que tus pecados van más bien por otro lado empiezale por otro camino me vencen las tentaciones empieza controlando que la comida las redes la televisión los gustos hay tantas cosas que mortifican y que ejercitan verdaderamente que darse cuatro latigazos todos los días no se trata de eso de acuerdo con el diccionario de espiritualidad dice que la ascesis es el compromiso escuchen el compromiso personal consciente voluntario libre amoroso en el camino hacia la perfección de la vida espiritual a través de las penitencias oraciones trabajo renuncia desapego etcétera todo esto todo esto es un camino es un itinerario para alcanzar la perfección cristiana para entender mejor esto que acabo de decir lo podemos resumir citando a san pablo que nos dice pues los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos galatas 5 24 es verdad que a lo mejor necesitamos darnos como se llama ponernos algunas penitencias diferentes pablo dice en primera de corintios 9 27 por tanto yo de esta manera corro no como sin tener meta que es lo que quieres alcanzar con la penitencia sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que yo habiendo predicado otros yo mismo se ha descalificado él sentía que si no ponía en orden el cuerpo quien sabe para donde tiraría ya ven que dicen que un ángel venía y lo aguijoneaba y los especialistas piensan que se trataba de una fuerte tentación sexual entonces dijo no socote de aquí socote de aquí a lo mejor habría que ver que tipo de penitencia es la que tengo que hacer cual es la cesis conveniente para mi pero comer pescado hermanos eso no sirve para nada bueno más que para tener una mejor digestión sobre todo en la noche pero de ahí en fuera en la línea espiritual comer pescado comer carne no tiene ninguna diferencia es que el viernes debo de comer pescado no el viernes tienes que hacer penitencia no comer pescado yo les digo porque el pescado porque era la comida de los pobres quieres hacer penitencia y el viernes y el viernes órale come lo que come el pobre tortillas frijoles y chile y un refresco hoy en día hay gente que se pasa o sea ya quisieran ya quisieran los pobres hacer penitencia comiendo pescado el pobre en la mañana viene aquí y se compra un paquete de bollos un refresco porque ni siquiera toma leche y con eso se tiene todo el día y tú vas a hacer penitencia el muelle no manches a la luz de lo que nosotros venimos planteándonos como santidad la cesis se refiere a ir quitando los obstáculos que impiden que avancemos y cada uno tiene diferentes obstáculos hay algunos la pereza otros esto otros lo otro diferentes cosas que hay que ir quitando el tema del ayuno está casi olvidado en nuestra iglesia y no se trata como decía ahorita de morir de hambre pero tampoco de comer pescado cada uno debe de ver cómo crucifica sus pasiones mis pasiones seguramente que no son las de ustedes y a lo mejor yo necesito unos cuantos latigazos o a lo mejor otra cosa cómo crucifico mis pasiones cómo le ayudo a mi voluntad a responder con mayor alegría al Señor cómo le hago para que la gracia de mi ayuno verdaderamente ilumine y transforme mi alma cada uno es diferente hermanos las penitencias no pueden ser iguales cuando vamos a ciertos lugares que les llamo las hamburgueserías penitenciales el drive-thru diga sus pecados es un Padre Nuestro y una Ave María otro es una Ave María y un Padre Nuestro es una Ave María y un Padre Nuestro es una Ave María y un Padre Nuestro tómese una aspirina traigo cáncer tómese una aspirina oiga traigo tuberculosis tómese una aspirina tómese una aspirina cada penitente es diferente a cada penitente le doy una penitencia diferente porque se confesó de otras cosas entonces he visto que ante esta situación de pecado jala muy bien esto y no estén cambiando de confesores o cambian ustedes de médico cada rato sobre todo las que más visitan el confesionario son las mujeres yo les digo a ver señora usted cambia de ginecólogo cada semana no verdad no cambia de confesor no cambia de confesor ¿por qué? porque necesito tener tu historia clínica y ver que te está jalando y que no jala a ver pruebes esta medicina y vamos a ver y regresa dentro de un mes a ver como le jaló oiga soy ah si Petrita si y como le fue con la penitencia no hombre padre sigo batallando bastante muy bien vamos a cambiar la medicina esta no está jalando y cambiamos medicina y un día vendré y me dijo ¿qué cree padre? voy avanzando ya la tentación ha disminuido bastante vamos a seguir con esa sígale machacando métale duro viene dentro de dos meses dos meses padre no cada semana no vamos a seguirle machacando ahí hasta que acabe con esa viene a confesarse de otra no de esa pero venimos a confesarnos para comulgar no venimos a confesarnos para progresar en la vida de santidad para eso nos confesamos vivimos en gracia siempre pero necesitamos progresar en la santidad y para eso necesitamos quien nos ayude un confesor un buen confesor el que te dice un padre nuestro y una María regrese busquen otro ese no sirve no vas a crecer pero es un cáncer y te da una aspirina hermano te vas a morir con esto creo que podemos tener una panorámica más clara de por qué no avanzamos en la vida cristiana y ahí están un poco las respuestas de qué hacer pero hay otro elemento del que hablaremos mañana que es la comunidad mañana hablaremos de la comunidad de los santos veremos que nadie puede llegar a ser un buen cristiano si no pertenece a una comunidad pero veremos que es una comunidad de santos hablaremos mañana de esto hoy dejamos entrever la importancia de la oración como medio para descubrir el ataque del demonio y la cesis para poder tener la resistencia de poder resistir sus embates y los embates de nuestra frágil naturaleza humana así que bueno pues los invito mañana nuevamente ocho y media para continuar este tema era largo es un tema bastante largo porque hay que ver todos estos capítulos de nuestra vida que son los obstáculos si no los conocemos nos van a atropellar entonces conociéndolos podremos ir avanzando un poco mejor así que bueno aquí cerramos ya nuestra nuestra reflexión de esta noche y ya tenemos los libros aquí a la venta le venimos ofreciendo le venimos promocionando directamente desde la fábrica este hermoso libro que le va a permitir durante toda la cuaresma y la pascua tener una meditación diaria y a ver todos estamos aquí afuera vendiendo este bueno ya les había dicho que tenemos este librito que tiene todas las meditaciones de todas las misas de todos los días durante toda la cuaresma y toda la pascua incluido todas las celebraciones especiales así que bueno los que gusten por allá lo tenemos para para venta nos llegaron hoy lo pueden adquirir también en Amazon que ya me ofrecieron acciones verdad entre lo que subo lo que bajo lo que compro ya creo que soy parte de ellos es como Liverpool es parte de mi vida yo creo que yo soy parte de la vida de estos malditos ya les compré todo muy bien vamos a ponernos de pie para terminar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias por revelarnos a través de esta reflexión esta esta acción de los tres enemigos del hombre nuestra carne que tiende para el monte la acción del demonio que interfiere en nuestros pensamientos en nuestros deseos que interviene interiormente convenciéndonos de hacer lo que no debemos de este mundo que operado por el maligno nos ofrece a través de redes internet marcas y otra serie de cosas todo aquello que nos separa de ti y con lo cual empezamos a menosvalorar la vida de santidad ayúdanos a permanecer firmes en nuestra decisión de ser santos para que podamos conociendo estos peligros y habiéndolos salvado crecer en nuestra vida de santidad encarnarte a ti palabra eterna del Padre y poder ser verdaderamente un instrumento de tu gracia y de tu amor en la comunidad todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienden ustedes y les acompañe siempre que pasen todos buenas noches que la Virgen los acompañe y con el favor de Dios mañana hablamos sobre la comunidad de los santos pasen buena noche vayan en paz y miren son las 10 en punto dije que a las 10 terminaba a las 10 termino